Hola Ezequiel Ecuador, sean bienvenidos al NEC de Finanzas y Legalidades. Bueno, yo soy Edu, CFO de Ezequiel Ecuador, y sean bienvenidos entonces al contenido de Finanzas y Legalidades BASICS, y ahí vamos a hablar sobre conceptos de finanzas y cuáles son dos de las cuatro funciones de un CFO. Bueno, entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Por qué el área de finanzas es importante? Conceptos generales de finanzas y dos de las cuatro funciones de un CFO. Y ahí, bueno, ¿por qué el área importante? Primero porque es un área que está presente en cualquier organización o entidad externa, Ezequiel, algo como siempre, siempre existe, y ahí es importante porque es un área que es responsable entonces por tomar decisiones y también tener un control a respecto de todos los aspectos de planificación y análisis de una entidad. Además de eso, entonces, el objetivo del área es estar siempre cercano a las áreas de ventas, siempre con la idea de traer una mejor proyección de resultados para una organización más sostenible. Y algo que yo siempre, siempre hablo es que dinero es sobre longevidad, pues al fin el dinero va a decir cuántos meses de reserva la organización tiene, y obviamente queremos que ella perdure por más, más tiempo. Y ahí, bueno, ¿para qué sirve el área? Entonces, algunas de las cosas, sinergias estratégicas, control de entrega de auditoría, control legal, control de inversión, operaciones sustentables y control de riesgos. Acá yo puse de manera bien general algunos de los enfoques de un VP o manager de finanzas y legalidades. Y ahí, básicamente, entonces, está esta ilustración. Entonces, la idea es que el área resguarde y proteja todos los recursos financieros de una entidad. Y ahí, bueno, conceptos financieros básicos. Yo no voy a explicar cada uno de los conceptos, entonces, por eso acá están las definiciones y algunos ejemplos y todo más. Les recomiendo que ustedes pausen el video y van leyendo. Son conceptos bien básicos, pero bien importantes para ustedes saberen comprender los tribus nacionales y también saberen reportar esto de manera más eficiente para su S. Además de eso, son todos conceptos que yo procuré de manera externa a la organización. Entonces, son conceptos que siempre utilizo a nivel financiero. Entonces, un conocimiento muy interesante para ustedes tener. Y ahí, algunos ejemplos solo respecto de costos fígiles y variables, que creo que puede quedar un poco confuso. Es, por ejemplo, ah, si mi IC tiene IGV y ahí vas a tener un pico de IPXP. Entonces, varios realices. ¿Es un costo fijo o un costo variable? Es un costo variable porque es bien probado que tú tengas las salidas financieras solo en los meses de realización. Así que, si tú no tienes el mismo valor todos los meses, eso es un costo variable. O si no es una obligación que tú tienes todos los meses, es un costo variable. ¿Por qué las cuantas mensuales nosotros consideramos un costo fijo? Porque las cuantas mensuales a nivel de entidad, ellas justamente refleten los costos fijos de la entidad. O sea, de la cuenta del EMSI sale todos los costos fijos como asesoría jurídica, asesoría contable, varias inversiones en plataformas y cosas así. Y es el mismo valor todo el mes. Eso hace con que todos los EMSI tengan las cuantas mensuales. Aunque el valor de las cuotas sean variables mes a mes, es una obligación que todos los comités locales tienen todos los meses. Entonces, por eso estoy considerando un costo fijo. Como el EMSI no paga asesoría jurídica, asesoría contable para su EMSI, él contribuye para la cuota mensual para que a ESEC en Ecuador pueda todos los EMSI tener esa asesoría. Ahí, en casos de inversiones o costos extraordinarios, como en alguna timeline específica, ese entonces es un costo variable. Ahí después, entonces, inversiones, la idea, entonces, es todo aquello que va a tener un retorno financiero. Entonces, hacer inversiones, si no están planeando un retorno, no es una inversión inteligente. Y ahí lo que más me interesa es este, entonces, les recomiendo que ustedes den pausa en este video. Incluso hay muchos contenidos externos en internet al respecto de ROI y CDL, entonces, estudien mucho sobre eso. Y eso es mucho algo que ustedes van a estar hablando en sinergia con marketing y con TM. Entonces, ustedes pueden evaluar el ROI, tanto en relación al posicionamiento de la marca, cuanto también en personas. Y aunque personas no sean como tan común, hay muchos materiales de eso, de cómo ustedes pueden trackear. Y ahí, bueno, ¿qué es ROI? Entonces, básicamente, el retorno de la inversión. Acá hay el cálculo de cómo se hace. Pero, básicamente, si yo hago una inversión de, no sé, un valor y yo no tengo el retorno esperado, significa que mi ROI va a ser negativo. Si el ROI es negativo, significa que traje pérdida. Si el ROI es cero, significa que el dinero que salió fue el mismo dinero que entró. Y si tú tienes un ROI positivo, que es siempre el ideal, entonces, significa que tú hiciste una inversión. Y, por tener hecho esa inversión, tú tuviste más dinero ingresando y, entonces, mayor retorno financiero. 15DL, entonces, es mucho para marketing, entonces, costó por lead. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Tú invertes 10 dólares y obtienes 20 leads, entonces, 10 dividido por 20, tú tienes 50 centavos, costó tu lead. Entonces, es bien interesante para hablar en extranjero con B2C. Acá hay un ejemplo de un motor de tracking de ROI, que ustedes pueden estar evaluando tanto con marketing, como con operaciones, porque al fin no es solo tener leads, sino conversión para probos, pues es conversión para probos que traje el dinero. Después, entonces, flujo de caja. Acá es muy importante, ¿ok? Flujo de caja para ustedes tener una proyección de con cuánto dinero en el caja. Y ahí, básicamente, tú tienes el caja final, la proyección de ingresos, la proyección de ingresos, y así tú tienes el flujo de caja proyectado. Creo que acá hay varias cosas explicadas, entonces, ustedes pueden leer bien. Y después, sobre las cuatro funciones, entonces, voy a explicar con mayores detalles en el próximo contenido, pero quiero enfocarme en dos de las cuatro. Pues, el CFO es muy, muy multifoco, entonces, bueno. Una de las cosas, por ejemplo, que se maneja el CFO catalizador es una actividad totalmente enfocada en control de riesgos. Acá hay varios ejemplos de lo que ustedes pueden estar haciendo para control de riesgos. Ustedes se hacen sinergia con la UGX, es control de riesgos, pues, cuanto mayor resultado operativo, mayor ingreso financiero y menor el riesgo financiero de la entidad, entonces, sí. Y después, el CFO custodio, entonces, él tiene actividades totalmente enfocadas para tener control preciso de todos los datos. Entonces, actualizar tus, garantizar que la prueba que se hizo, realmente el dinero entró. Revisar el budget para evaluar cómo ustedes están en relación al plan versátilmente de los costos y de los ingresos. Tener un control legal de todo con auditoría de ICB, hacer análisis de datos, hacer proyecciones y todo más. Entonces, también es una actividad bien, bien importante. Y ahí, bueno, algo que el CFO, además de ser multifoco, él tiene una visión holística del comité y gran influencia en todas las tomadas de decisiones estratégicas a respecto de todas las áreas. Entonces, una función extremadamente importante, no es en vano, que es una de las principales posiciones dentro de una empresa junto con el CEO. Entonces, bueno, aproveiten la responsabilidad. Y ahí, acá el complexo, entonces, dos jobs para ustedes hacer y para colocar en práctica lo que nosotros vemos en este contenido. Y era esto, chicos, nunca se olviden que cuando hablamos de dinero y finanzas legalidades, estamos hablando sobre construir la longevidad del ESEC en Ecuador. Y, bueno, cualquier duda, pueden estar en contacto conmigo o con mis ESEC. Muchas gracias, besitos.